Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más Aquí a mi canal, en el día de hoy les traigo mis favoritos del mes de septiembre Si te interesa saber que fue lo que estuve utilizando, te invito a que te quedes viendo el video Y la primera cosa que estuve utilizando es esta cartera, como pueden ver aquí Es la más que estuve utilizando en el mes de septiembre Esta yo la estuve comprando en la Kohl's Y creo que me costó alrededor como de $25 o $20 Y me ha salido súper buena, llevo años con ella Y me encanta muchísimo Es súper espaciosa y el color es súper bello Y como todas ustedes saben, en los favoritos de una mujer no puede faltar algo que nos dé un olor súper rico Así que el favorito de este mes fue mi perfume de Viva La Juice Tengo dos, pero este ha sido mi favorito Le he dado una pela brutal este mes Como pueden ver, miren todo lo que les falta Así que le voy a dar un descansito Pero me encanta este perfume Tampoco podemos olvidarnos de nuestro rostro Así que yo cuido mi cara con estas dos mascarillas que ven aquí Una es de strawberry y chocolate Y otra es de cucumber Son súper, súper buenas Estas yo las compro en Ulta Es de la marca Freeman Son súper económicas, no cuestan ni $4 Y son súper buenas, también se las recomiendo Y sobre la hidratación de mi cara He estado utilizando esta crema que ven aquí De la marca Steve La estuve comprando hace poco Pero desde el momento que la compré Y la estaba utilizando Me ha fascinado Huele súper rico Es súper económica Solamente cuesta como $4 o $5 Y la utilizo diariamente En este caso Voy a hablar acerca de los dos productos favoritos Del mes de septiembre Que yo utilicé para limpiar mis brochas Y son estos dos que ven aquí Este es el brush Como pueden ver aquí Aquí está su nombre Y este yo lo compré en Ebay Solamente cuesta $2 Y este ha sido el shampoo que más me ha encantado Para limpiar mis brochas Cuesta solamente $1 Y lo consiguen en Dollar Tree En cuanto a base y polvo Estuve utilizando estos de la marca de Maybelline Estos te ayudan a la apariencia de poros Y son mate Son súper buenos También son súper económicos El polvo cuesta solamente $5 Y también la base La puedes conseguir en Walmart Y se las recomiendo En cuanto a primer Estuve utilizando este de la marca de Maybelline Es el Baby Skin Yo tengo un amor y odio con este producto El amor es porque en realidad Te reduce los poros Y el odio es porque me saca grasa Súper rápido Sol está en ti Si decides comprarlo o no Para pieles grasas No lo recomiendo Pero si no te interesa Que te saque grasa Y lo más que te importa Es que te disminuya los poros Sol es bueno Y es súper económico También cuesta como alrededor De $6 o $7 Y en mis favoritos No puede faltar Los productos Elf En este caso Es este primer Que es para que lo utilices Antes de aplicar Cualquier producto En tus ojeras Esto te la hidrata Y hace que tu concealer Quede mucho más bonito Solamente cuesta Alrededor de $3 Y lo puedes conseguir En Target Es donde yo lo compro Mi prebase favorita de ojo Es de la marca de NYX Esta es en el tono piel Yo la compré en multa Cuesta $7 Es súper súper buena También Como pueden ver aquí Ahí está el nombre Es una prebase Para tu sombra Y es súper buena Y otro favorito de NYX Es este corrector Que ven aquí Esto es un Dark Circle Concealer Esto te ayuda A cancelar tus ojeras Si las tienes negras Es súper bueno Porque esto es Color salmón Y esto te ayuda A que se te vaya Lo negro Y cuando vayas a poner Tu corrector Se te vea mucho más iluminado Y bien bonito Mi máscara favorita Es esta de Maybelline Es la La Sensational Ustedes ya vieron Un review de ella Si no los has visto Voy a dejar el link En la cajita de información Para que pases a ver Y si te interesa Más acerca de ella Déjame tu comentario En la cajita de abajo Y yo te responderé Cualquier duda que tengas Acerca de esta máscara Es súper súper buena Me encanta Le ganó a la de Jordana Me he estado quedando Utilizando esta Solamente cuesta Como 7 dólares Y la puedes conseguir En cualquier tienda Por departamento O farmacias Como concealer Este ha sido Mi favorito Por mucho tiempo Este es De Maybelline Este es El Age Rewind Es súper bueno Eso sí No dura mucho El producto se va Súper rápido Pero la calidad Del producto Es excelente Cuesta como 8 o 9 dólares Yo lo compro En Walmart O en multa Y también se los recomiendo Para hacer mi contorno En crema Utilizo este producto Que es de Maybelline Esto es una base Pero también la podemos utilizar Para hacer contorno Yo la utilizo En el color Coconut Y también la puedes conseguir En Walmart Solamente cuesta Como 6 o 7 dólares Como hidratante De labios He estado utilizando Este de Maybelline Este es El Baby Lips Y solamente Los que funcionan Realmente Para mí En lo personal Es el color verde Y este azul Tengo varios de ellos Y no me No me sirven Para nada Para hidratar Mis labios Solamente les recomiendo El color azul Y el verde Como paleta De sombra La más que estuve Utilizando Es esta que está aquí Tiene unos colores Súper bellos Pigmentan Súper bien Como pueden ver Aquí Tiene mucha variedad De colores Y ha sido Mi favorita De este mes Y mi túnel Favorito De este mes Es este que ven aquí De la marca Dickinson Yo lo compro En Walmart Solamente cuesta Como 5 o 6 dólares Y ha sido Uno de mis preferidos También Y para cerrar Este video Mis favoritos Del lipstick Fueron estos dos Este es el stone Y este es el zinc De más Han sido Mis favoritos De este mes Y esto sería Todo por el videito De hoy Espero que les Haigas gustado Y las espero En un próximo videito Se me cuidan todas Bye